Estoy aquí para hacerte compañía y con mi amor Regalarte un nuevo día Regalarte un nuevo día estoy aquí Para darte una palabra Sostenerte de mi mano Devolverte la sonrisa Recuerda Estoy aquí Volvieron a engañarte, a mentirte, a decepcionarte Volvieron a traicionarte, ya lo sé Otra vez volvieron a golpearte, a desvalorarte, a desanimarte Una vez más vino alguien a robarte la confianza Queriendo te dejar herido y sin esperanza Clavaron otra lanza en tu espalda ya abatida Marcaron otro triste episodio en tu vida Quisiera decirte que no volverá a ocurrirte Pero no, yo no estoy aquí para mentirte Quisiera decir que la vida es maravillosa Y que a mi lado todo es color de rosa A la verdad es que sí, habrán desilusiones Sí, en este mundo tendréis muchas aflicciones Pero aunque llegue el día malo no debes temer Te daré un nuevo amanecer ¿Por qué? Estoy aquí ¿Cuándo saben que Él está aquí? Para hacerte compañía con mi amor Regalarte un nuevo día Regalarte un nuevo día Estoy aquí Para darte una palabra Para darte una palabra Sostenerte de mi mano Sostenerte de mi mano Devolverte una sonrisa Recuerda Estoy aquí No tienes que luchar No tienes que defenderte Solo háblame que estoy aquí Para protegerte Me sientas o no me sientas Me veas o no me veas Estoy aquí para ayudarte Basta que me creas Y si quieren traicionarte Lo usaré para tu bien Si quieren engañarte Lo usaré para tu bien Si quieren hacerte daño Lo usaré para tu bien Porque a los que me aman Todo le obra para bien Te podrán causar tristeza Te podrán causar dolor Pero nadie podrá Separarte de mi amor En la vida te podrán llegar Temporadas malas Pero voy a levantarte bien alto Con nuevas alas Yo no te garantizo un camino Sin sufrimiento Pero siempre te daré la victoria En vez de lamento Nuevo levantamiento Pleno contentamiento Soy tu paz Soy tu aliento Y tu sustento Y yo Estoy aquí Para hacerte Para hacerte compañía Con mi amor Regalarte un nuevo día Regalarte un nuevo día Estoy aquí Para darte una palabra Para darte una palabra Sostenerte Sostenerte de mi mano Devolverte la sonrisa Devolverte la sonrisa Recuerda Estoy aquí Estoy aquí Recuerda que prometí estar contigo Todos los días No el lunes No el martes No el miércoles No solamente en la iglesia No en la discoteca Todos los días Hasta el fin Del mundo